Si ya descansaron mucho ahorita ya se van a cansar un poquito de las gradas Que son muy paradas Buenas caballero Háganle por ahí es Ya se desanimó Háganle por ahí es Estudiantes de la Universidad del Valle Estudiantes de salud miren miren paraditas ¿Qué ejemplo le estamos dando a la sociedad caleña? No coman grasa, no tomen bebidas gaseosas, hagan ejercicio como lo hacemos nosotros Si lo voy a decir y cuando se lo va a hacer la luz No se lo va a hacer por si lo ve las veo cansaditas ya mire llegamos a ir nos viene el perrito nos quedamos bien Uh-huh. Uh-huh. Para abajo. Para abajo. Hágane. Uh-huh. Je. Vean que quieren bailar. Si lo es, Cidre. Te salgo por si lo es y ahorita viene la guala. Bien. ¿Serdos qué? Bien, bien. ¿La qué? La cintita. Ah, al otro lado. Esta ya vamos para allá. Tengo para acá.